Los habitantes de la vereda Manzanillo están muy atentos a las obras que se están llevando a cabo por parte del ejército nacional, especialmente en el sector de la Virgen. En la mañana del pasado 6 de junio recibimos un mensaje de algunos habitantes preocupados porque no se veían labores en la zona, abro comillas. Desde la carretera que va a Totoro se puede observar que no hay nadie trabajando en la vía hacia Manzanillo, cierro comillas. Inmediatamente, al recibir esta queja de la comunidad, nos comunicamos con la alcaldía para solicitar información sobre el por qué no se está trabajando en esa importante obra. La respuesta de la Administración Municipal es que en este momento están esperando la llegada de un geotextil necesario para continuar los trabajos. Este material ha sido encargado en la ciudad de Pasto y se espera que llegue a Sevilla pronto para reanudar las obras. Además, nos informaron que el cemento del Vox Culver está en proceso de curado, lo que impide continuar los trabajos hasta la próxima semana. La comunidad de la zona sigue muy atento al desarrollo de las obras, vigilando que los trabajos continúen. Nosotros también seguimos muy atentos para mantenerlos informados. JCH Noticias. Juntos podemos prevenir el dengue, zika y chikungunya. Evita tener objetos que acumulen agua. Cambia a diario los floreros y recipientes de mascotas. Refuerza la limpieza en tu casa, incluyendo canaletas, desagües y portamacetas. Lava los tanques de agua cada ocho días, aplicando cloro. Tapa todos los depósitos y tanques de agua. Elimina los inservibles, como cáscaras de huevo y coco, botellas, latas, ollas, botas abandonadas, juguetes, entre otros. Además, si tienes síntomas como fiebre, dolor muscular, náuseas, vómito o dolor de cabeza, consulta a tu médico. Recuerda que en Sevilla ya se está adelantando la fumigación por zonas. Esta es una campaña de CERTISAM, la Secretaría de Salud Municipal y la Alcaldía de Sevilla.